Muy buenas, ¿qué tal? Estoy aquí en este increíble paisaje, en el Pirineo. He venido a escapar un par de días y justamente ahora quería ponerme a grabar un vídeo que tenía en mi cabeza y que no pienso hacer. Quería tirarme en el río, en el río que viene de la montaña, de la nieve que se está derritiendo. La temperatura es bastante baja, ya se ha ido el sol y quería poner a prueba mi nuevo producto que es una manta térmica tipo saco en el que te puedes meter y puedes así conservar tu temperatura corporal o incluso salir de una situación peligrosa de hipotermia. Quería poner en práctica esta simulación, pero realmente he pensado Adrián, ¿vas a poner en riesgo tu salud? ¿Vas a hacer aquí el panoli cuando nunca ha sido ese tu estilo? Cuando yo nunca he querido hacer show, no he querido mostrar cosas muy llamativas para tener más visitas, para tener más likes, cuando no ha sido esa mi filosofía, no he intentado hacer espectáculo, cuando mi idea no ha sido nunca hacer un programa de televisión y hacer cosas simuladas, sino que he querido mostrar siempre técnicas que pueden salvarte en una situación de riesgo, que pueden resolver una emergencia, pero que son bastante de sentido común y que tienen más relación con la prevención que con hacer el Rambo. Y justamente al hacer esto he pensado, ostras, que me he olvidado el mechero y me he dado cuenta de una cosa que hago yo y que he pensado, es mucho más interesante o es mucho más útil que compartas esto, esto que te ha pasado, a que te pongas a hacer el mongolo en el río mojándote, haciendo show, haciendo el ridículo y encima haciendo un espectáculo en un lugar que está muy protegido, que estoy dentro de un parque nacional y para salir de una situación así en la hipotermia, lo más factible sería hacer un fuego. Como veis, hay ahí abedul, el árbol del abedul que prende muy fácil, es un buen combustible, tendría que hacer un fuego grande, tendría que ponerme alrededor del fuego con la manta tipo saco térmica, pero ¿voy a poner en riesgo un lugar súper protegido para hacer un vídeo? No, eso tampoco es mi filosofía. De hecho, ayer estuve por aquí también y vi como había un montón de gente que no respetan nada, que dejan basura, que hacen mucho jaleo, vi como un helicóptero venía a rescatar a gente que se había despeñado por ahí porque se metían por lugares fuera de pista a esquiar, que bueno, aquí no hay pistas de esquí, pero que ven un trozo de nieve, van con los esquís, se tiran y viene un helicóptero a rescatar, no sé muy bien lo que pasó. Veo sentido que se protejan tanto estos lugares y que no se puedan hacer un fuego, que no se pueda acampar en muchos lugares porque si se pudiera, la gente es tan irrespetuosa que entonces estaría todo hecho una pena. Por eso, aunque nos siente mal, no nos guste, pues hay muchos lugares que están súper protegidos y no se puede hacer nada, pero si no, no se conservarían. Así que hay que respetarlo, hay que cumplir las normas, no voy a hacer un fuego aquí. Pero como digo, que me enrollo mucho, os voy a mostrar una cosa que me parece muy práctica y es algo que hago yo siempre. En la mochila, aquí hay como un pequeño bolsillo secreto donde tengo ciertas cosas que nunca saco de la mochila y me parece muy interesante esto enseñarlo. Entonces, para hacer esta simulación que iba a hacer, necesitaba encender un fuego y necesitaba un mechero. Sin un mechero no se puede encender un fuego. Y se me ha olvidado el mechero. He pensado, joder, se me ha olvidado el mechero. Y luego he pensado, bueno, llevaré mi ferrocerio Wolf Gear, ¿no? Que siempre lo llevo encima, siempre tengo un montón de ferrocerios. Justamente esta mañana, haciendo un directo, he sacado dos o tres ferrocerios que tenía en la mochila y los he sacado y tampoco los tenía aquí. Y he pensado, bueno, ¿así cómo voy a encender un fuego? Frotando palitos. Y justamente me he dado cuenta de que en este bolsillo escondido siempre llevo lo necesario para una emergencia. Y son estas cosas. Papel de combate. Lo más importante. Por si te entra un apretón, esto te salva de irte a casa sin calcetines. Pero, más importante que esto, lo que tengo es una lata de sardinas. Una lata de sardinas. Esto es algo muy, muy, muy útil, como ya he mostrado muchas veces, ya que puedes, con el papel y haciendo unos orificios con el cuchillo, puedes hacer unas mechas y con el combustible del aceite hacer un pequeño fueguecito con el que te podrías calentar, sobre todo si tienes una manta térmica con la que conservar este calor que desprende la lata y concentrarlo en el espacio. Sobre todo, lo útil de esto es que dura mucho tiempo y que además es alimento. Además, te podría servir para iluminarte. Además, está sellado, por lo tanto, no se te va a salir de aquí este combustible. Es muy útil llevarlo siempre en la mochila. ¿Qué más tengo por aquí? Algo muy importante. Una bolsa de basura, un par de bolsas de basura. Nos pueden servir, por si empieza a llover, para envolver la mochila, para que no se nos moje. Nos puede servir para tirar basura y no tener la basura por ahí en medio de la mochila. Y mucho menos tirar la mochila en el monte, eso nunca. Tengo aquí una vela. Esto es muy útil porque lo mismo, por la misma razón que la lata de sardinas. Pero lo más importante, de lo más importante que tengo aquí, ahora lo veréis, a ver dónde está, es un mechero. Chicos, me he olvidado el mechero, me he olvidado el ferocerio, pero tengo un mechero porque siempre lo llevo aquí. Y de hecho, sería más factible, sería más práctico que llevar a dos por si este se agota, ya que es muy pequeñito, se podría agotar o incluso se rompe con un golpe en la mochila. Tendría que llevar dos porque hay una regla que viene de los militares que es tres es dos, dos es uno y uno es ninguno. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, os voy a presentar mi producto, el producto que vais a encontrar en la tienda online WorldGear, en mi tienda que os dejo aquí abajo en la descripción. Y es el nuevo producto que es este saco de dormir de emergencias, pequeñito, que cabe en todas partes. Y que combinado, como digo, con una vela debajo o con la lata de sardinas, podría hacer que concentrar el calor de una pequeña vela fuera la diferencia entre pasar una mala noche o tener la temperatura mucho más alta en nuestro pequeño refugio portátil, que es este pequeño saco. Y viene con una fundita impermeable con mi logo. Pero además tiene una cuerda resistente que al extremo batado un silbato de emergencias. Esto es muy interesante. Suena muy bien. Vamos a ver qué hay dentro. Bueno, aquí está la manta tipo saco. Lo interesante de esto es que es un saco reutilizable. Hay algunos que, de hecho, no sabes distinguir entre cuál es el reutilizable y cuál es el de papel finito que solo puedes usar una vez porque en las tiendas o en las páginas de, por ejemplo, Amazon, no sabes diferenciar a mi año pasado comprando este producto para mis cursos pensando que era el bueno, pero he comprado otros que son de peor calidad, son muy, muy finitos, se rompen fácilmente y no es lo que queremos. Queremos uno que se pueda utilizar varias veces, como este, que es un material más grueso y lo puedes usar varias veces, se puede guardar de nuevo aquí y eso es lo interesante. Lo voy a mostrar. Mide dos metros, no se va a ver completamente en cámara, pero si me voy un poco más lejos os lo podré mostrar. Así que me voy a ir un poco más lejos para que veáis. A ver. Ahí. Lo interesante de esto sería poner la vela debajo o las latas sardinas y meternos dentro. La verdad que aquí dentro la temperatura cambia totalmente, aunque no tenga una pequeña vela debajo o una fuente de calor o ni siquiera un fuego, la temperatura dentro es totalmente diferente. Ya os digo, lo más interesante sería poner la mochila debajo, bueno, lo voy a mostrar. Pondría la mochila debajo, así, para no estar en contacto con el suelo y me metería dentro. Por el dióxido de carbono que desprendemos, para no estar todo el rato aspirándolo, habría que hacer una pequeña abertura aquí con el cuchillo o con la navaja y ya está. Entonces, os voy a mostrar cómo sería para si me meto... Incluso para hacer señales, mirad, chicos. Vamos a ver cómo entro yo dentro. A ver. Para pasar la noche de acampada, esto no sería lo mejor, pero para una emergencia no ocupa mucho y creo que es algo que debemos llevar siempre en la mochila. Pues este es mi nuevo producto y lo interesante de esto es que es algo que llevo años recomendando. Llevo desde que empecé a subir vídeos en YouTube hace 7 años diciendo que es muy importante llevar siempre una manta térmica en la mochila, que tienes que llevar un mechero, dos mecheros, que tienes que llevar una fuente de calor, como una sardina o una vela. Y los que me conocéis de hace tiempo sabéis que no estoy haciendo esto solamente para ganar dinero, que también, porque tengo que comer de algo, sino que además lo hago porque es un producto que creo que es útil, que es necesario llevar y que te puede salvar la vida incluso en alguna situación. Como digo, podéis comprar mi saco de dormir, o sea, mi saco de dormir no, es que se llamaría saco térmico, que suena raro en vez de manta térmica, pero bueno, podéis comprar mi saco térmico en mi tienda online que dejaré aquí abajo o podéis comprar otro que queráis, de otra página web. Pero hagáis lo que hagáis, os recomiendo que siempre llevéis uno de estos en la mochila, por si acaso, que llevéis un mechero, que llevéis papel y todo lo que he mostrado, y sobre todo que compréis uno que sea de un material resistente como este, que sea reutilizable, porque como digo, a mí me ha pasado de comprar diferentes sacos de estos para mis cursos y parecen las fotos, que es bueno, y luego veo que es de un papel, así como papel charol, ¿se dice? ¿Chanel? 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 papel de charol, ¿no? El papel este de los... el papel de los belenes, papel de charol. Bueno, papel alba, parece, que como le hagas un poco así, se te rompe y de hecho no es reutilizable. Son esas mantas térmicas finitas, que ese papel que es como... como que suena mucho y todo esto, ¿no? es muy importante que sea un material resistente ¿vale? como este así que espero que este vídeo en que no haya sido un vídeo súper espectacular que digáis ¡wow! es increíble Adrián Lobo Novada es un crack pero por lo menos alguien siga estos consejos y algún día que Dios no lo quiera que tengáis que vivir una situación así pero si tenéis que vivirla que os saquen de esa situación complicada un abrazo y hasta el próximo vídeo